Anda, el piano, el piano ya, el piano de madre, el piano ya, se acaba el bien, disfruta de lo vivió, disfruta de lo vivió, corazón mío, bendito ustedes, bendito ustedes que habéis debajo, no sabéis la suerte que tenéis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.